Wuh, ey, MC Lolo MX, nena, esto hice así, a ver si sale Me gustas tanto que miro tu foto, es un retrato, no miro con morbo Sé que tienes lo que me completa, nena, eres de otro planeta Sé que tienes cariño y amor, si existe un problema también la solución En buenas y malas aquí estoy, en buenas y malas aquí estoy En las noches por ti suspiro, con un mensaje siento el alivio Porque ya sé que tú estás bien, por ti siempre tengo la fe De que si tu mañana una meta cumplir, lo hago por mí y también por ti Es bonito que es mutuo, quiero todo de ti, quiero tus problemas y planes De seguir mejorando cada vez más en todo aspecto, emocionalmente y con dinero de más Quiero que te quedes siempre a mi lado, no solo mi perro está acostumbrado También mis gatos y mi mamá y yo mucho más, solo sigue el compás Si quiere vamos lentos o con BPM de más Me gustas tanto que miro tu foto, es un retrato, no miro con morbo Sé que tienes lo que me completa, nena, eres de otro planeta Sé que tienes cariño y amor, si existe un problema también la solución En buenas y malas aquí estoy, en buenas y malas aquí estoy Ven préstame un beso, que sea en exceso Te juro que si rezo cuando no respondes porque te pienso El tiempo dirá todo lo vivido, quiero estar feliz y mejor si es conmigo Seré tu todo, tu perro fiel y tu amigo, sígueme y te sigo que yo sea testigo Si no has almorzado ven come conmigo, un guiso de corazón y sangre como vino El balón conmigo y si bien adivino, hay quien no te quiere ver conmigo Eso lo dirás tú, me sigues o me rindo Eso lo dirás tú, me sigues o me rindo Me gustas tanto que miro tu foto, es un retrato, no miro con morbo Sé que tienes lo que me completa, nena, eres de otro planeta Sé que tienes cariño y amor, si existe un problema también la solución En buenas y malas aquí estoy, en buenas y malas aquí estoy MC Lolo MX, más 52 Music, Imperio Records Es para ti nena, nunca lo olvides